Ya prácticamente todo lo que tiene que ver con el puerto deportivo ya estaría todo en condiciones, ya producimos a habilitarse el camping a partir de mañana miércoles, y para después de todo esto darle continuidad a estos arreglos que hemos hecho y que sea sustentable en el tiempo, que no sea un trabajo para la fiesta, únicamente para la fiesta de las pescas del surubí, sino que sea trabajo y que perduren en el tiempo. Ya estamos por encima, muy por encima de los 600.000 pesos. Yo te diría que en principio lo que ha hecho, lo que ha dejado este fenómeno del Niño, la crecida del Paraná, del San Jerónimo, ha provocado un deterioro importante en toda la zona de Puerto Reconquista, lo que es el puerto deportivo, la zona del club náutico, en general. Y ahí tuvimos que la intervención que habíamos hecho desde la gestión y desde la Secretaría de Servicios Públicos fue importante.